Buenas gente, hoy os traigo un vídeo con transiciones como esta que de una manera muy sencilla de realizar harán que tus cambios de escena queden mucho mejor así que, vamos allá Buenas gente, hoy os traigo 10 transiciones para GoPro y muchas de ellas para cualquier otra cámara para hacer que vuestros cambios de escena en los vídeos sean mucho más naturales y sin necesidad de edición más que cortar y pegar en el momento exacto así que vamos con ellos La primera transición es alrededor del mundo, o around the world que es girar a poner así la cámara, ir girando alrededor en distintas escenas hacer 5 o 6 días, las que queráis, en diferentes puntos y al final ir juntando todas a ponerse en la misma posición, a la misma velocidad y lo que hace es crear un contraste con el fondo La segunda transición es básicamente como esta grabar en diferentes lugares pero con la cámara estática pones la cámara estática en un lugar y os grabáis en la misma posición, en el centro en diferentes lugares, no tiene más La tercera transición es la transición de color que es estar grabando hacia un lugar parar acercándote a un punto de un color y en la siguiente escena empezar en un punto del mismo color y arrancar de ahí la grabación Con respecto a esta transición de color hay una variante que es usar tu propia ropa cuando vas grabándote en modo selfie puedes hacer un golpe seco contra la ropa y apartar en la misma posición en otra escena, en otro lugar Otra transición que podemos realizar sin necesidad de edición es bueno, en esta cámara es algo más complicado debido al sistema de estabilización que tiene aunque se puede desactivar es utilizar vibraciones o movimientos bruscos de cámara para en la siguiente escena empezar también con esos movimientos aunque también puedes utilizar por ejemplo algo tan sencillo como toser Otra escena de transición puede ser... Perdón Con respecto a esta última transición podemos crear otra transición con sonido utilizando cuando estamos grabando una escena metiendo el audio de la siguiente escena como una introducción que al principio descoloca un poco y al cambiar de escena cobra así Otro cambio de escena que suele hacer la gente mucho en toda clase de cámaras es el típico golpe a la lente que oscurece entonces tú cuando retiras pones la siguiente escena Hay otra variedad muy fácil de realizar aquí debido a cómo está puesta la lente que es simplemente cuando estás grabando pasar el pulgar por la lente y en la siguiente escena que realices volver a hacerlo entonces entre dos escenas pues cortas y hace un cambio muy guay de escena así Bueno, vamos allá Mucho mejor Venga Otra que queda muy guay Otro cambio de escena que queda muy guay es estirando el palo de selfie y pasándolo por atrás de la cabeza y haciendo un giro que engancharemos con la siguiente os enseño a cómo cogerlo Cámara hacia abajo agarrar así y giramos y así bueno, enquinándola un poco la ponemos por encima de la cabeza Bueno, esto sería el plazo estirado así por encima de la cabeza entonces según vamos andando giramos giramos fuerte y nos queda mirando hacia adelante Bueno, pues en la siguiente escena lo mismo la tenemos cogida así pues le damos la vuelta entonces la llevamos al revés y cuando giramos nos queda grabando hacia nosotros con lo cual haces una vuelta que queda genial esta sería la manera de llevarlo entonces giras vale, giras hacia adelante otra transición que queda muy guay a la vista es tener la cámara grabando en un sitio tú estar hablando haciendo tus cosas acercarte a ella y al momento alejarte ya en otra escena claro es muy importante que donde te arrimes más o menos corresponda no arrimarte con una chaqueta negra y alejarte de un pantalón amarillo que corresponda un poco otra variedad que es movimiento rápido es como la round the world de alrededor del mundo pero un solo movimiento rápido no es girando para enseñar la escena sino simplemente aprovechar el giro para en la misma posición aparecer en otro lugar y bueno hasta aquí tengo más transiciones pensadas pero no quiero que se haga muy largo el vídeo así que grabaré otro si veo que os gusta continuaré con este tema si no pues cambiaré a otra cosa fotografía otra clase de vídeo si os gusta y tenéis alguna idea o sugerencia me la podéis dejar en comentarios suscribiros darle like espero que al menos alguno os valga de algo bueno pues muchas gracias un saludo y hasta luego que de una manera muy sencilla de realizar harán que tus cambios de escena queden mucho mejor así que vamos allá y 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 ¡Suscríbete al canal! Perdón. 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 ¡Gracias!